Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la primera parte de la historia del directo más surrealista y extraordinario que he tenido hasta hoy. Historia que comienza nada menos que aquí, en Nürburgring Nosleife, con el Lotus 49, y esta fue la carrera más normal del directo, que parece mentira que en esta combinación sea la cosa más normal, pero bueno, digamos que esto salió todo bien y de hecho mañana veréis esta carrera íntegra en este canal de YouTube. Después de esto, lo que hicimos fue ir al Daily Challenge del GeoGuessr, como todos los días, y luego a las 4 y 20 de la tarde teníamos carrera en Gran Turismo Sport de la Nations Cup. ¿Qué pasa? Que en PC y en consola uso dos copies diferentes, dos monitores diferentes, dos volantes diferentes, ¿por qué? Porque en PlayStation esto no funciona, ¿vale? Este volante, este Fanate Podium DD2 no funciona, y bueno, lo que tengo es otro copy preparado para estos directos para poder hacer el trasvase, pero ¿qué pasa? Que tengo que cambiar unos cuantos cables, ¿vale? Que me suele llevar unos cuantos minutos, además de encender más luces, de preparar webcams y demás historias, pero en principio lo tenía todo bien montado para hacer el cambio del copy del PC al copy de GT Sport, y ahí en principio no pasó nada raro. Estábamos ya en Gran Turismo Sport, y bueno, pues digamos que la carrera fue pues una auténtica desgracia, una auténtica basura. ¿Qué pasa? Que el problema no era que la carrera fuera mala, el problema era que justo cuando acabara la carrera de GT Sport teníamos que volver al copy del PC, porque iba a empezar la última carrera del año de la NASCAR R sin series, literalmente la última de 2021, y esta es una serie especial, no es una de las series normales con carreras cada dos horas, este era el último intento, y encima era distancia completa en Phoenix, una carrera para mí muy especial, porque me encanta hacer todos los sábados del año o siempre que hay NASCAR esta serie, y bueno, encima era distancia completa, la última del año, por tanto, evidentemente, era de largo, para mí la carrera más importante y especial del día, y no solo del día, sino una de las del año realmente, porque lo dicho, para mí esta serie es de las mejores que hay en iRacing, y disfruto mucho todos los sábados de correr esta historia. Y bueno, pues digamos que tenía más o menos, según mis cálculos, tenía unos cuatro minutos de margen entre que acabara la carrera de GT Sport y empezara la de iRacing. Yo ya sabía que no iba a poder hacer calentamiento ni historias, pero esperaba que todo saliera bien, que el cambio de un cockpit a otro, del de Gran Turismo al de iRacing, saliera, pues bien, sin problemas, sin sobresaltos. Repito, el tema del cambio de cockpit y eso es obligatorio, si quiero correr en los dos sitios no me queda más remedio. Así que eso, no es cuestión de complicarse la vida porque sí, sino porque es lo que tenía que hacer si quería correr ambas cosas y quería correrlas, porque decía, pues ¿por qué no voy a hacerlo? Ya que tenemos dos cazaros de estos, pues vamos a aprovecharlos. Y bueno, pues las vueltas pasaban, era un desastre absoluto, no lo estaba disfrutando absolutamente nada. Y bueno, pues llega un punto en el que ocurre lo siguiente. Ahí va el Lord Rush ahora por dentro, obviamente. Eso es, te apartas, te apartas. ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Manda cojones! ¡De verdad! ¡Manda cojones, tío! ¡Manda cojones, tío! Y aquí dije, se acabó, ya está, suficiente, ya hemos tenido suficiente basura, al TF4, bueno, al TF4 no porque es consola, pero bueno, la pagué, Rage Quit, a tomar por saco y dije, así tenemos, un par de minutos más, ¿eh? ¡Qué listo soy yo! Un par de minutos más para ir a iRacing y poder tranquilamente incluso hasta hacer quali. Igual hasta me daba tiempo a hacer quali. En este momento eran las 4 y 59, quedaba un minuto para que se abriera la sesión de iRacing de la NASCAR y unos 9-10 minutos hasta que empezara la carrera. Así que, en principio, todo bien, porque lo que es el cambio entre un cockpit y otro, los cables y eso, me suele llevar 2-3 minutos. Así que dije, bueno, pues parece que es lo suyo. Pero, 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 pero... No, no veo, no veo, no se me ve, no se me ve. No veo, no veo el PC. No veo el PC, no veo el PC, no veo el PC, no veo el PC, no veo el PC. Esto es un problema, ¿por qué no veo el PC? No veo el PC, no lo sé, no sé qué pasa. No veo el PC. Aparece la capturadora y no aparece en... ¿No me funciona el monitor? ¡Oh, mío! No sé, no, no me funciona el monitor. Bueno, seguramente si funcione, es algo que ahora estoy nervioso, básicamente, por eso ya está. Ah, chicos, no funciona, no se enciende el monitor. No se enciende el monitor. Simplemente es tan fácil como eso, no se enciende el monitor. Más fácil no lo puedo hacer. No se enciende. Yo había cambiado los cables como siempre, pero no veía la imagen. Sin embargo, en el PC de streaming, en el monitor que tengo a la derecha para controlar el streaming, en el otro PC, el que uso para lo que es emitir en sí, ¿vale? Veía la imagen del directo perfectamente con la imagen del PC que debería ver aquí, pero yo no veía nada. Este monitor no se encendía. No es que no se viera la imagen, ¿sabes? Sino que directamente no se encendía el monitor. Y digo, ¿qué está pasando? Yo veo que la capturadora está bien. Lo veo en el PC de streaming, que está el OBS bien puesto con la escena y lo que se veía en el directo, que lo estáis viendo ahora, era el PC, el PC de siempre, ¿vale? Solo que yo directamente aquí no lo veía. Por tanto, pues no podía hacer nada, ¿vale? Porque no veía la imagen y digo, ¿qué está pasando? No es la capturadora porque yo estoy viendo que en el OBS, en el PC de streaming, está todo bien puesto. Y de hecho, incluso en el Stream Deck hice un macro unas horas antes de empezar para cambiar todo, ¿vale? De uno a otro. Cambiar las escenas, las fuentes, que aparezca tal, que desaparezca tal. De hecho, hasta tenía puesto un tuit automático, ¿vale? En el momento que llegara a las 5 de la tarde para hacer el cambio y que yo no tuviera que hacer nada, aparte de darle aquí a un botoncito del Stream Deck y ya está. Lo tenía perfecto, pero el monitor no se veía y estaba evidentemente desesperado. Dándole al botón de encender 20 veces digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? Mirando los cables, está bien, está bien puesto, está bien puesto y no se ve. Es que no se encendía, no es cuestión de que no se viera la señal, sino que no se encendía directamente. Así que dije, no tengo tiempo. Me quedaban 4 minutos para empezar y yo no era capaz ni de entrar a la sala porque no veía la señal. ¿Qué está pasando? Estaba desesperado. ¿Por qué? Porque si fuera un directo normal, os hubiera dicho a todos, chicos, no sé qué está pasando, así en plan de buenas, no sé, me veo el monitor ahora, algo habré conectado mal seguramente porque lo hice con prisas, ¿vale? Y ya está. Pero como no sé qué está pasando, chapo un poco el directo, lo miro tranquilamente y unos minutos seguramente volvamos porque será una tontería seguramente. ¿Pero qué pasa? Que no era un directo normal y sobre todo había mucha, mucha prisa. El reloj hacía tic-tac porque el tiempo pasaba y la carrera, la última, repito, carrera de la NASCAR de Racing Series del año iba a empezar y yo no veía nada. No me da tiempo, no me da tiempo, no puedo, chicos, acabo, no puedo. Lo estoy intentando un minuto y pico más y no hay forma. Toco todo, pero no, 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 por mucho que toque, no hay nada que hacer, no se ve, no se ve. Esto, repito, en un directo normal hubiera parado con calma y os digo, oye, lo miro y en un rato volvemos cuando esté solucionado porque será una bobada, ¿vale? Pero no era un directo normal y sobre todo quedaban dos minutos en este punto para empezar la última carrera del año de la NASCAR de Racing Series. Y ahora hago zoom a las pantallitas, a las cámaras, porque se puede apreciar vagamente como lo que hago ya a la desesperada es quitar el monitor principal, lo arranco de aquí, lo desenchufo, lo que tú quieras, lo aparto y voy corriendo al salón a por un televisor que no uso nunca, ¿vale? Pero que tenía HDMI. Es un televisor muy viejo de hace 10-11 años que valía 200 y pico euros, así que imaginaos lo que es, pero oye, si me valía al menos para ver la imagen, pues oye, algo es algo. Traigo la tele del salón, la conecto, enchufe HDMI y se sigue sin ver. En este momento cierro el OBS. ¿Por qué? Porque si por algún milagro todo esto se arregla, sé perfectamente que el OBS, cuando cambias la señal de la capturadora a otra con diferente resolución, diferentes hercios, diferente todo, se vuelve un poco loco, así que sabía que sí o sí iba a tener que reiniciar el OBS, pero se sigue sin ver la señal. En este momento no hay directo de ningún tipo, ¿vale? Estoy intentando ver, a ver si soy capaz de ver yo la señal, ¿vale? del PC, en este caso en el televisor que he traído del salón, y me doy cuenta que no está conectado al HDMI que debería. ¿Qué pasa? Que digo, vamos a cambiar la entrada, ¿no? Porque yo la había conectado al HDMI 3 y estaba puesto el televisor en HDMI 1, que se había encendido, por cierto, automáticamente al enchufarlo, y dije, vamos a cambiarla. ¿Con qué mando? No sé dónde está el mando, ¿por qué? Pero no lo sabía ni en el momento este ni ahora, porque no uso esa tele, no sé dónde está el mando, estará en algún cajón, lo tendré que buscar, ¿vale? Pero no tenía el mando. Alguno estará diciendo que es muy inteligente por YouTube, alguno estará pensando, coño, pero usa los botoncitos del lateral o de atrás que tendrá la tele, ¿no? Correcto, era lo obvio, pero en ese momento de angustia ni se me ocurrió. Lo que sí que se me ocurrió es, oye, si pone en el televisor, creo que era HDMI 3, y yo lo tenía conectado en el 1 o al revés, lo que sea. Ponía, imaginaos, HDMI 3, ¿vale? Entrada 3, pues lo que hice es cambiar, ¿vale? El HDMI, el cable físico, de la 1 a la 3, o al revés, no me acuerdo, pero bueno, entendéis por dónde voy. Y, ¡voilá! Se veía, se veía, señores, milagro, se veía. Así que, en ese momento, lo que hice es abrir rápidamente el OBS, y sabía perfectamente que al abrirlo no se iba a ver directamente la señal. Lo abro, meto la fuente nueva de la capturadora, porque sabía perfectamente que iba a tener que hacerlo, y en este momento digo, ¡uf! Se está viendo. Al menos la señal del juego se está viendo, tanto en el televisor que había puesto nuevo, televisor viejo, pero la pantalla era diferente, como en el OBS. Milagro, le doy a empezar directo. Y en este momento, si os fijáis, en la parte de arriba, quedan 13 segundos para empezar. Estoy en vivo, ¿me estáis escuchando? No sé si me estáis escuchando. 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 No tengo ni idea, me estáis escuchando. A la cámara me va a petar, ya verás. No se ve la cámara, no se ve nada, el formato es diferente, no es 21 o menos, pero bueno, eso es lo de menos. En este momento es lo de menos, ¿vale? Así que lo que hago es yo, que soy muy inteligente, en vez de meterme ya en carrera, en las dos vueltas que hay de formación, o una vuelta, me da igual, ¿vale? Y después intentar arreglarlo en la primera bandera amarilla que haya. Por cierto, no había ni calentado ni historias, ¿eh? Íbamos completamente de nuevas, estábamos completamente perdidos, completamente angustiados, pero al menos podía empezar a correr. Sin embargo, lo que hago, que yo soy muy listo, muy, muy listo, es intentar arreglar lo de las cámaras antes, al menos que se vea mi careto, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que el OBS también, el OBS, esto no es cosa de Windows o de la cámara, es el OBS porque con el resto de programas me va perfectamente. El OBS, cuando inicio el programa, a veces aparece bien la cámara y a veces no. En este caso, por supuesto, no apareció bien. Hay que hacer malabares para que se vea bien, invertir lo que es la señal, que se vea un poco al revés para que se arregle. No preguntéis por qué, pero lo hago y muchas veces funciona. Invierto lo que es la señal y se empieza a ver bien. ¿Por qué? Porque sí, ¿vale? Pero aquí lo intento y no hay forma. Esto ya estaba en directo, como podéis ver, estábamos emitiendo, no hay forma de arreglarlo y la carrera ya había empezado. ¿Por qué? Porque yo, eso, que soy muy listo, en vez de ir directamente cuando ya se estaba viendo, tanto en el OBS como en mi pantalla, en vez de ir a la carrera y luego veremos si podemos arreglar la cámara, lo que hice es hacerlo al revés, no fui capaz, cerré el OBS y en ese momento dije, se acabó, se acabó. Final, no sé por qué me está pasando esto hoy, pero no puedo aguantar más esto ya. Y bueno, pues estuve así unos cuantos segundos mirando a la nada y unos segundos después dije, no tenemos nada que perder, vamos a hacer un último intento. Volví a abrir el OBS, yo veía perfectamente la señal, la carrera estaba empezando, estaban ya en vuelta de formación, eso lo veía yo, lo cual dolía bastante, ¿vale? Y bueno, pues abro el OBS y de nuevo no se veía la señal del OBS, así que la vuelvo a poner y lo teníamos como antes, viéndose la imagen del juego, tanto aquí como aquí, en el directo y en mi pantalla. Así que dije, start streaming, vamos a empezar. Se está viendo, la carrera ha empezado y desde este momento, como podéis ver, estamos con la pantalla entera, sin cámara, sin mierda, sin historias, pero estábamos en directo y estábamos supuestamente en carrera, entre comillas, porque estábamos ya con una vuelta perdida, pero oye, dije, vamos a ver qué pasa, vamos a salir de boxes, al menos el volante iba bien, aparentemente bien, ¿vale? Después hay plot twist, ¿vale? Salimos y vuelta perdida. Luego ya, vamos a ver si después sale una amarilla y cuando salga, veremos si somos capaces de intentar al menos poner la cámara, al menos eso, intentar sosegarnos y ver si podemos acabar corriendo de alguna forma, ¿vale? Por cierto, así es como se escuchaba, porque el volumen estaba puesto a tope, porque no podía haber configurado nada, pero he escuchado. Yo en ese momento ni lo sabía, ni me daba cuenta, sinceramente era lo último en lo que estaba pensando, pero bueno, yo dije, estamos en directo, estamos corriendo, a ver qué pasa, esperamos a la primera bandera amarilla para que todo se reagrupe, todo se ralentice y yo igual pueda mirar cómo va el tema, ¿vale? Llega esa bandera amarilla y bueno, pues, milagrosamente, en este momento sí, sin reiniciar el OBS, soy capaz de que la cámara se arregle, funcione. El OBS, pues, me dio tregua y oye, dijo, toma, Heidi, toma, te doy la cámara, ¿vale? Al menos tenemos algo hecho. Está descuadrada, es cierto, pero mira, en ese momento más que suficiente. Y además de eso, el chat me dice, oye, el volumen está muy alto, bájalo, tal, vale. Algo es algo. Tenemos señal del juego, tenemos la cámara, tenemos el volumen más o menos bien y estamos en carrera, con una vuelta perdida, pero estamos en carrera. ¿Qué pasa? Que digo, ojo, yo aquí seré en la que doja ahora porque soy el único doblado, por tanto, por narices me van a tener que mandar recuperar vuelta. Al menos, mira, parece que todo estaba arreglándose porque estábamos ya en la prueba, estábamos en directo, aunque sea con una escena mal hecha, pero bueno, en fin, estaba funcionando más o menos y seguramente iba a recuperar vuelta y ponerme en vuelta de líder, pero no, pero no fue así. ¿Cómo que? ¿Por qué no yo? ¿Le han dado la que doja a otro? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Le han dado la que doja a otro? Si no había nadie más con vuelta perdida. Vale, yo voy a boxeos o no, es que no sé, no tengo ni idea, estoy perdidísimo. No sé por qué no he sido de Lucky Dog yo, no lo entiendo, pero espero estar primero a la de los de la vuelta perdida. Ya, del accidente, sí, pero si está en un accidente, el Lucky Dog se le pierde. No lo entiendo, no lo entiendo. He puesto un televisor aquí que tenía guarro y está funcionando. No sé por qué el Lucky Dog le cayó a un tipo que perdió una vuelta con la bandera amarilla, con el accidente ese. No entiendo muy bien por qué, porque en teoría si estás involucrado en el accidente no te pueden dar el Lucky Dog, pero a saber qué pasó. Me quedé sin Lucky Dog, aún seguía con vuelta perdida y dije, bueno, pues mira, al menos seguimos aquí. Estamos mejor que hace 10 minutos, porque estamos en carrera, estamos en directo, al menos, a ver qué pasa. Continuamos coche entero, todo bien, sin embargo, en el relanzamiento veo que hay otro tipo con una vuelta perdida. Por tanto, en la siguiente amarilla ese Lucky Dog no iba a ser para mí, sino que iba a ser para el primero de los dos que estuviera delante, ¿vale? El tal Dan o yo. ¿Y qué pasa? Y yo en ese momento dije, yo aquí no estoy para competir, porque estaba aún súper angustiado, súper nervioso, con cero entrenamiento, cero calentamiento. Y yo no estaba para decir, vamos ahora a hacer paralelos, vamos ahora a ganar posiciones. No podía, no podía. Así que dije, bueno, vamos a seguir, a ver qué es lo que pasa. Y bueno, pues nada, pues las vueltas avanzaban y ocurrió lo siguiente. Lo siento de verdad, Charles, lo siento mucho, lo siento mucho, de verdad, me da en ganas de hasta llorar. Lo siento mucho. Stop. ¿Creéis que esto es lo peor? ¿Creéis que esto es malo? Accidente provocado por mí porque no estaba en carrera, no estaba, no podía, o sea, no estaba dentro de donde había que estar, ¿vale? Me faltaba mucho para estar donde había que estar, provoco un accidente y bueno, pues digo, ahora sí que sí, se acabó, ¿no? Encima con golpe final. ¿Para qué? Vamos a seguir. A peor no puede ir. ¿Que no? ¿Que no, Lisa? ¿Que no puede ir a peor? ¿Que no? Reproduce. Me acaba de desaparecer la... No sé qué está pasando. Lo siento mucho, de verdad. Hoy va a ser un día muy bueno. Hoy tenía que haber sido un día muy bueno. No me funciona el cambio de marcha ahora. ¿Qué pasa? No sé, no sé qué pasa, no sé qué pasa. Ahora me ha dejado de funcionar el cambio de marcha, chicos. No sé qué está pasando hoy. Sí. Y para, por si alguien me lo dice, no, en Air Racing no te deja de funcionar la caja de cambios. No existe ese fallo de caja de cambios. No es que por el golpe la caja dejara de funcionar, no. Lo que me dejó de funcionar fue la palanca física. Después de todo lo que me pasó, de repente, en la salida funcionó bien y, sin embargo, ahora no puedo cambiar de marcha. Y no es, repito, fallo mecánico del coche. No lo es. Manda huevos. Y esperar que esto trae más cosas. No tengo levas. Va a apretar el motor. Va a apretar el motor. Va a apretar el motor. Voy a perder otra vuelta, chicos. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando hoy, tío. No sé qué está pasando. Perdido otra vuelta. Perdido una segunda vuelta y voy a ver el coche como derroto está. Solo 12 segundos. Eso ha sido un golpe leve. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué me está pasando hoy, tío? Voy a perder otra vuelta. Milagrosamente, el coche estaba más o menos bien. Muy pocas reparaciones. Me dio en un punto donde más o menos no importa y no fue un golpe excesivamente fuerte. Eso sí, tuve que usar estos botoncitos para cambiar de marcha. Lo tuve que configurar en mitad de carrera porque esto no tiene levas. Es un volante de NASCAR. De hecho, este aro de NASCAR es sin botoncitos. Yo esto se lo puse después porque en un simulador me parece que lo suyo es tener a unos botones a mano. Así que me vinieron muy bien para eso, para poner estos botoncitos para subir y bajar de marcha porque eso, por lo que sea, la palanca me dejó de funcionar. Ya veremos por qué en la segunda parte del vídeo. Y si no hubiera tenido esto, pues hubiera tenido que tirar de teclado. Incluso igual tenía que haber usado el Stream Deck para cambiar de marcha, que por poder se puede, aunque igual se podía poner en automático. No estoy muy seguro. Aunque igual no es buena idea porque seguramente la curva 1 y 2 te hubiera bajado a tercera marcha. Y creedme, no es recomendable bajar a tercera marcha. Pero eso, después de todo lo que pasó, porque sí, me dejó de funcionar la palanca de cambios. ¿Y qué pasa? Que además de eso, por supuesto, fijaos, dos vueltas perdidas. Suficiente con que el motor no me explotara. Porque yo, en el momento en el que estaba volviendo a boxes y veía la temperatura, dije, no sé qué hacer. Intento llegar a boxes más lento que el Payscar para perder otra vuelta, le doy a escape. Para volver a boxes con el Towing, perder seguro una vuelta, pero al menos no petar el motor, no sabía qué hacer. Porque no era cuestión de que solo me estuviera pasando eso, sino todo lo que venía desde hace 30 minutos. Que era inexplicable porque todo me estaba fallando. Todo se estaba rompiendo. Digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y mirad, esto es muy sencillo. Igual suena muy noñas. Ñoña, noñas. Ñoña, noñas no. Ñoño. Uy, pues no significa lo que yo pensaba. Yo pensaba que era como una especie de final Disney de todos abrazados. Qué amigos somos, qué bonito es el mundo, arcoiris de colores. No, no es eso. En fin, el tema es el siguiente. Había un montón de gente aún por el chat. Después de todo el desastre que habían presenciado, había un montón de gente, tanto gente apoyando para seguir, como gente que comprendía que, oye, si hay que parar, se para. Porque hay días en los que las cosas no salen. Y a veces es mejor decir, pues oye, hoy paramos y ya está. Pero no quería parar. Porque era esa carrera, había mucha gente por el chat. Y yo también pensaba, a ver, es que realmente a peor no podemos ir. Es que no podemos empeorar esto. Claro que también pensaba eso antes de lo del fallo de la palanca de cambios. Ya decía, pero ¿qué más nos puede pasar? Pues sí, nos pasó esto. ¿Qué me quedaba aún por pasar después? No sé, podía haber explotado el volante, el aro se sale, me da la cara y me la desfigura. Aún más. Pues puede ser, podría ser. Pero eso, estaba ya con la mentalidad de, si es que chicos, entre la gente que te está viendo, que te está apoyando y que no podemos empeorarlo, pues vamos a ver qué pasa. Con dos vueltas perdidas, usando botoncitos para cambiar de marcha, el directo completamente destrozado, lloviendo horrible el televisor, porque se veía horriblemente mal, pero se podía ver, ¿vale? De hecho, los nombres del Relative y eso malamente los veía yo. Y otra cosa más muy importante, de la que no me di cuenta hasta bastante después, es de esto. 4.600 de soft, que es una burrada y es, si no recuerdo mal, la carrera de oval con más nivel que he corrido hasta hoy. O sea, encima de todo lo que había pasado, me cuelo de milagro en el top split con el coche número 34 de los 36 que hay. Por tanto, solo hay dos con, en teoría, menos nivel que yo. Me meto en este split de 4.600 y encima pasa esto. Pero es que esto va a ser incluso más importante después, a partir de ahora. Y bueno, pues nada, pues vamos a seguir. Eso, vamos a ver qué pasa. Pero lo vamos a ver en la segunda parte de esta historia, que la subiremos dentro de dos días, el miércoles, este mismo miércoles, a las 7 de la tarde. La primera parte ha sido de fallos de hardware, de botoncitos para cambiar de marchas, de televisores malos, de accidentes, de desastres, básicamente. Pero queda esa segunda parte. Y la segunda parte no va a ir de eso. La segunda parte va a ir de cómo convertir esto de la primera parte. Lo siento de verdad, Charles. Lo siento mucho. Lo siento mucho, de verdad. Me dan ganas de estar ahí orando. En esto, en la segunda parte. En la misma carrera. Joder, tío. Joder. Por lo que ha pasado, tío. No me lo puedo creer. Madre mía, de verdad. No me lo creo todavía. Lo que ha pasado. Vaya forma de acabar la temporada. Y vaya forma de acabar el directo después de lo que ha pasado antes, tío. Vaya forma de acabar después de lo que ha pasado antes. Lo veréis en dos días. Muchísimas gracias. Si os ha gustado esto, un me gusta. Se agradece mucho y es gratis. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye, bye.